Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a MyFriendPedro y vamos a continuar ¡Ajá! Hemos llegado a nuestra venta de alta cocina de Mitch el carnicero ¿Uy? ¿Este es Mitch el carnicero? No, no Vale Igual podrías pedir algo para llevar ya que estamos aquí ¿Listos? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Ah, se puede voltear y me puedo cubrir y toda la pesca, vale, vale, vale Dios, 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 Dios La que me han dado es poca, ¿sabes? La que me han dado es poquita Es que además cuando están tan lejos, tío Cuando están tan lejos, las metralletas estas no son tan buenas, ¿eh? ¡Oh! ¡Botiquit! ¡Oh! ¿Listos? ¡Bodo mala! ¡Vamos, loquete! ¿Qué haces en el baile de Fortnite, tío? ¿Esto qué es? Pues me cago en todo, tío ¡Dale, coño! ¡Uf! Que mal lo paso, ¿eh? No me gusta nada de esto, tío Voy a ir a las dos pipas y a tomar por culo ¡Bomba! ¡Mierda! Vale Demolición Ahí está Se nos ha enterado de la mitad A ver, antes de caer Estoy viendo a ver cómo está el tema Bien Bueno, iría a poder coger el cuchillo, tío Eso sería la polla, tío Coger el cuchillito ¡Uh! ¡Una sartén! ¡W esquiva! ¡Uf! Mira, me avisa cuando estoy a punto de morir, tío De... En plan de esquívalo, que... ¡Oh, potín! Gracias Esto que es... Esto que es... Va, para punición Vale ¡Oh, qué guapo! ¡La sartén! Espera un momento ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡Puedo hacer que reboten la base de la sartén y matarlos! ¡Qué guapo, chaval! Me quiero llevar la sartén, tío A ver si hago esto Tú, 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 tú Me da puto crack, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡No, mierda! ¡Cómo la lío tanto, tío! Y para mí me va a salir a la dos ¡Hostia, es que... ¡Oh! ¡Cómo mola eso, eh! Eso está guay Vale Eh, vamos Ay, que estáis bien aquí Vale, cagado Ok Nivel completado Tío, no se puede puntuar También, tío Es complicado No puedo fijarlo A ver, es una cinemática Vale, jefe Está cargada y lista Para ponerse en marcha Ya iba siendo hora Y más vale Que os hayáis encargado Del cacho carne fugado Para cuando vuelva Malditos magos A veces me duele lo que hice Vamos a quedarnos aquí un rato Para disfrutar de la música Mira Hay una moto En lo alto de esas escaleras ¡Oh! ¿Puedo ir en moto? En nuestra oportunidad de escapar ¡Qué guapo, chaval! Puedo ir en moto ¡Ostras, mira! Es el cacho carne Avisa donde vas a por él Podría haberlo matado Antes de ir, bueno ¡Hostia, esto qué es! ¿A dejársela A acercar a la cámara? Otra, esto es para moverme Simplemente, vale Ah, vale, vale, vale Pío, pío, pío Lo pío, lo pío Me tengo que poner a la misma altura Que ellos Ok ¿No? No puedo, tío Me entro muy bien esto Va a tener espacio para saltar ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Ahora no le da ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! Tío, estos juegos Esto es un juego Mirad lo que os digo Esto es un juego, tío Esto es un juego En la más pura esencia De los juegos, tío Pasarlo bien Un ratito Haciendo el subnormal Eso es Un poco juego, tío No necesitan más, tío Ni triple A Ni polla Creo Quiero hacer la cabriola Ah, vale No lo he acordado ¡Uh! Madre mía John Wick, ¿eh? Lo que vale es dar la vuelta, tío ¡Quita, coño! ¡No puedo! Ahora Falta otra Esa es Oh, esa está muy épica Dale, coño Ahora Oye, que me paso Me paso Que paso rápido, tío Muérete Ahí está ¡Viste caricero! ¡Jodas! Vale, tengo que esperar a que salga, ¿no? ¿No entiendo? Oh, fuck Oh, fuck Justísimo Y balas, ¿eh? Esa es ¡Yuhuu! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Salta! Esa es Habrá que mantener un perfil bajo por un tiempo Oh, bueno, tío La vuelta a esta Vea distinto, nulo Está prácticamente distinto Podemos quedarnos ahí hasta que se tranquilice la cosa ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Esta parte! ¡Oh! Ahora sí, ¿no? Un montón de puntos, tío Ese de suave como la seda El platanito Vale ¡Qué guapo, tío! En esta parte vamos a un montón Oh, Navidad Un póster muy chulo Dice Bienvenido a la fiesta de Navidad Asociación Nacional de Cazarrecompensas Está muy bien eso de que se organizen Menos mal que no ofrecen ninguna recompensa por nosotros Ya verás Vamos a llegar y verás Hola, gente ¡Eh, bonita máscara! Gracias ¡No! ¿No qué? ¿What? A ver ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos y Feliz Navidad a todos Soy Papá Noel En broma, soy yo, Deni Todos sabemos que los padres no son más que figuras de autoridades excepcionantes Me han leído de ver tantas caras Pero vayamos al grano Sé por qué os habéis molestado otros en seguir la etiqueta Y presentaros aquí esta noche La mega recompensa de Navidad La jugosa recompensa de este año Que es recientísima y dicen que está por la zona Pero, ¿qué? ¿Es ese? Acabo de verlo, está por aquí en alguna parte Me caches en la mar Menuda suerte Vaya caza recompensa de mierda Que se pone a decir que estoy aquí Dispensaros, que no se escape Estaré atentos Estaré esperando en mi despacho Para cuando queráis cobrar la recompensa ¿Puedo bajar y matarlos? Adiós al perfil bajo Son demasiados Hay que poner Pese polvorosa Tiritirititi Vamos Vámonos A ver Edificio abandonado En construcción Creo que esa ha sido la segunda peor fiesta A la que he asistido en mi vida Tenemos que averiguar quién ha puesto peso a tu cabeza Ve al despacho de Derry Quizás nos lo diga Se lo preguntaremos con educación Vale Ah, coño Que es Vale Vale Claro, porque desde ese lado puedo pegarle Tengo que Vale Ok, entiendo Ah, me cuenta como división de eliminación Vale Mierda Un segundito Es que la de pistola va mucho más recta Ay, coño Me diría que era un enemigo Sube Ahora ¡Uy! Vale Cuidadito Que me caiga Palanquita Ok Dale Pues está volviendo Más complicado Más complicado Este, ¿eh? A ver si ha sido bien Creo que sí, ¿no? Uy, uy, uy La que he liado Uy, 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 la que he liado No sé por qué Me ha dado por separar el disparo Mira, este se ha quedado aquí Vale Ahora sí, ¿no? No, espera Voy a hacer este Y este disparo aquí Ahora sí Vale Es que tengo que pensar un poquito mejor, tío Los disparos que hago, tío Porque voy un poco a lo loco, ¿eh? Quiero ir en plan de prisa Porque es lo que mola, ¿no? Es con el flow Este Las horas lo hacemos así Botiquín Bueno, diría que fueran pasando, ¿eh? Estaría guapo Vale Ah, la patada se me olvida, tío Pau 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 Vale Pau Vale El modo bala Ok ¿Completado? Completado Otra C Oh Ah, de así se hace Bien, coño, tío Y porque los niveles Primeros, tío Me había salido tan mal No entiendo A ver Los primeros niveles No lo había hecho tan mal Lo que pasa es que, claro Como ahora tenemos armas buenas Bueno Seguimos siguiendo con las dos pistolas No entiendo Pensé que esta iba a ser la ciudad Que uniría por fin a los distritos Pero los políticos no se ponían de acuerdo En qué fuente usar para el logotipo Así que abandonaron el periodo Y ahora no es más que una zona gris política De la que nadie quiere responsabilizarse En plan Lo dejaron porque no se ponían de acuerdo Con el logo, tío Está aquí Loco Nada, no hay otro más Ah, pues sí Hijo de puta, tío Digo, no hay otro más, ¿sabes? Iba a separar el disparo Pero como he visto que Claro, tampoco puedo disparar Separar el disparo Ahora cuando estoy cogido En el este, ¿verdad? Tú fuera No, tú aquí Y tú Esa es la buena Para abajo Eh, la vida La he visto Sube, sube, sube Ah, no puedo subir No puedo subir por la puerta Alguna vez me he tirado Mira Mierda 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 Bueno, pues ahí se queda ¿Me puedo? Sí, hombre ¿Y qué más? Para Le he tirado Le he tirado El cacho Y de gana Ay, casi, ¿eh? Ay, mierda Oh, qué guapo Estoy encima del barril Bailando Ah, claro Tengo que ir para allá Ole, esa Esa ha sido buena Ok Ah, vale, vale, vale Espérate un poquito A ver si puedo Ah, no, me he matado Vale, vale Así ahí Botiquis Botiquis No, 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 no Coño Con el doble salto Ahora Vale Vale, guay Pumba Yo creo que Fallan más No Esto por aquí Esto por ahí Vale Guay Surprise Ay, quiero meterle una patadita A ver qué ha pasado Casi Ah, si me puedo disparar doble Me engancha así boca abajo Qué guapo Pero tengo Peor Puntería ¿Esto qué es? Qué guapo, tío Qué guapo Me parto, tío Está muy guapo eso, tío Lo de la sartén Tranquilo Machote Botiquis Eso para ti Placa Me quería ver si pillaba velocidad Pissi, pissi Ay Bueno, se me ha dejado por ahí un tío No pasa nada Poquete Sí, coño Pero por qué no se Joder Tengo que saltar el de aquí Yuhu Ay, mierda ¿Llego? Ahí por el huequito Esa es Vámonos No sé por qué no puedo subir por la Una vez bajo por la guardia No se puede subir, creo yo Oh, oh No me lo puedo creer Primera muerte Y es porque me caigo, tío Increíble Vale Y ya habíamos completado el nivel C de chapucero por caerme Vale Bueno, porque cada nivel Te vas metiendo alguna mecánica nueva Alguna cosilla Que puedes interactuar nueva Parece que Dini está instalado muy bien aquí La gente siempre decía Que quería gobernar un reino Aunque estuviera vacío Ah, vale Ah, no, no Uh, ¿veis? Ya empezamos con rebotes y cosillas Como con la sartén Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya está Vale Ok, ey Ah, no puedo pasar Volaría que no fuera tan obvio A lo mejor más adelante Se complica más la cosa Vale Ah, por cierto, donde estoy yo ahora mismo, vale Que no lo estáis viendo Pero básicamente es Las armas, vale Te pone las armas y la munición que tienes, vale Me pongo ahí porque tampoco es algo que Sea vital, sabéis Y más en este juego, tío Da un poco igual, la verdad Que bobo Hay más ¿No? Ideal Claro Claro, el tema Ah, vale Hostia Le quería dar al otro y... Ahí está Eso ha sido un poco bastante sin querer, eh Pero bueno Ok ¿Y ahora qué? ¡Oh! Que varía con caerme He matado a uno que estaba por ahí en China Ah, coño Hay aquí una Vale La banana, tío Es lo mejor Ah, puedo saltar también en esta cosilla Guay ¡Pedro! No sé cómo cojones Se ha matado a ese hombre Estoy matando a gente sin querer, eh Lo he matado a ti Y lo he matado a ti Alguien más Nivel completado B de bravo La flautita es lo mejor, tío A ver Oh No me puedo creer que sea otra vez Navidad Este año no te he comprado ningún regalo Pero te he escrito un poema Las rosas son rojas Las violetas son azules La hierba es verde Los huevos son blancos Pero amarillos por dentro Qué raro Tengo que darle un par de vueltas Me voy a dar una patada La boquita ¡Uy, hijo de puta! ¿Podría ir a dos escopetas? No, no Ya me han dejado Si fuera así ¡Oh! ¡Qué gustito, tío! ¡Eh! Ya estamos Con esto Si que Reventamos, eh ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Qué tal! ¡Ah! Evidentemente A distancia ¿Y esto? Digo, a lo mejor Las cometas Permiten atravesar paredes o algo ¡Qué roto está esto! ¡Noventa y tantas balas! Vale Pues ya está Por esto Nos pasamos el juego Como el que no quiere la cosa Vale, coño ¿Cómo? No entiendo esto No tengo nada para rebotar, ¿no? Ah, coño Que eso se rompía Vale Que eso se rompía Ok ¡Oh! 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 ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Me ha encantado esa Me ha encantado esa Voy a destrozar Es una carnicería Claro, el tema El tema con las cometas es la recarga Vale, entonces Tienes que Limpiar muy bien ¿Ves? Con esta no puedo hacer Tengo que pasar a esta Vale Vale Y si, si, si ¡Eh! Ok ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me la he liado Este tío Me la ha liado Mazo ¿Eso qué es? Pero puedo ir por la A ver No sé ¿Qué es esto? No sé No sé No sé lo que era A lo mejor Algún coleccionable Imagino Este chapucero Guau Esta parte ha estado guapa Cuando has entrado ahí Con las cometas Con la ventana Yo creo que me da tiempo A uno más Va El despacho de Annie Tiene que estar por aquí Si seguimos este rastro De calzar recompensa Sacaremos por llegar Vale Vamos a pillar La jopetilla ¡Oh! ¡No jodas! ¡Un skater! ¡Uh! ¡Qué guapo! Y le puedo dar una patada ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué guapo! Me la llevo Me la llevo Me la llevo Sube, sube, sube Me parto Vamos a pasar De los tíos también De los que sean ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! Ok Hay que llevar cuidado Con la vidita ¡Qué guapo, tío! ¡Uy! Quería darle Para ir épico ¡Ya! ¡Vale! ¡Buena esa! ¡Crack! ¡Ca peor! ¡Engerio! ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡Está va! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! La lleve La lleve, la lleve Gente, la lleve ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Vale, espera, espera A ver si Aquí, aquí, aquí Vamos a hacerlo guay Vamos a hacerlo guay ¡No, coño! No quería eso Quería ir con el Skater Con el Skate Quería ir con el Skate Y saltarle y pegarle Bueno, gente Pues ahora sí que sí Vamos a dejar BD Bestial Este capítulo por aquí, ¿vale? Aquí con el Skater Está muy guay Espero que os haya gustado Si así es así Agradecería como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos veremos en el próximo Hasta luego Chao